Una invitación que inocentemente acepté, por el gusto de estar contigo, cerca muy cerca De esos ojos azules como el cielo, platicamos tú y yo solos, de día de ti, los recuerdos anteriores a nuestra plática Te acercaste tiernamente, tu mano en la mía, tu cara tan cerca, tu boca, cerca, tan cerca hasta llegar a un beso Después otro y otro, no supe cómo pero de pronto casi desnudos los dos Me seducías con caricias y querías hacerme el amor No sé cómo al sentirme tan cerca, eras tú lo mejor de ti Me dio miedo, salí en huida y no quise escuchar más de ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!